Soy gruñón y yo no, somos los gruñones de los videojuegos. Apolo está muy bien. Se busca un chao, tío. ¿Cómo es posible? Y es de la recompensa, incluso. Arcade golpeado fue añadido a tu inventario. ¿Y si lo mató el chao? Eso tiene sentido. El chapo, ¿sabes? El chao. Eso son algo que pondría con Splice. El chao. ¿Hay una recompensa decente por encontrar a este robot? Tal vez deba estar atento. Pobre un mochao. Obvio verlo así. ¿Cómo? ¿Dibujado? ¿Por qué lo buscan? ¿Fue Liz con una sonrisa? ¡Pelotraxis médica! ¡Caño, qué real, ¿no? Sí. ¡Hostia, qué mal! Vaya. ¡Qué bien se lo pasaron cuando entero en esta mierda! Ya ves.